¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que te encuentres súper bien. Recibe un saludo cordial, un saludo afectuoso de tu servidor y amigo opcionauta Carlos Gil. ¿Y cuál es el tema en la cápsula del día de hoy? Mira, el tema del día de hoy es 10 cosas que no debes de hacer en la pandemia. Pues lamentablemente la pandemia tal parece que va para largo, ojalá que no, ojalá que con las vacunas pues se pueda encontrar una solución. Pero mientras así en el corto plazo, pues la pandemia está con nosotros y tenemos dos opciones. Uno, resistirnos o dos, adaptarnos. Y creo que lo mejor es adaptarnos. Pero hay cosas que no debemos de hacer por ningún motivo. Mira, la primera cosa que no debes hacer en esta pandemia es quedarte todo el día en pijama. ¿Sabes que el quedarte todo el día en pijama baja tu ritmo? Mira, el hecho de bañarte, el hecho de cambiarte, etcétera, de arreglarte, hasta cambia tu estado de ánimo. Ahora claro, pues hay de vez en cuando, ¿verdad? Pues sí, un día de mucho frío, pues sí nos podemos quedar todo el día en pijama, pero que sea la excepción y que no sea la norma. Entonces, la primera cosa que no debes de hacer en esta pandemia, que esperemos pronto termine, es quedarte todo el día en pijama. La segunda cosa que no debes de hacer en la pandemia, modificar tus hábitos de sueño. Pues muchas personas se pueden levantar más tarde, entonces se levantan más tarde. Pero como te levantaste más tarde, no te va a dar sueño temprano. Entonces, te vas a dormir más tarde y como te duermes más tarde, al día siguiente te va a costar trabajo levantarte temprano. Y tú dirás, bueno, pues no pasa nada. Pero ¿sabes que una de las cosas que puede ocasionar es un terrible insomnio? Bueno, pues no cambies tu ritmo, tus hábitos de sueño. Es algo que no debes de hacer. Bueno, a lo mejor quizá levantarte una media hora más tarde. Quizá levantarte una hora más tarde. Pero no más. Personas que, por ejemplo, se levantaban 7, 8 de la mañana y ahora se están levantando a las 12, 1. No, pues ya se te fue todo el día. Tercer cosa que no debes de hacer en la pandemia. Darle rienda suelta a tu neurosis. ¿Sabes qué? Pues todos estamos neuróticos, la verdad. Imagínate en el año 2019 cuando empezamos a huir del COVID. No sabíamos de todo lo que venía. Y entonces esto ha hecho, pues, que estemos verdaderamente neuróticos. Y ¿sabes qué? Luego no nos importa quién nos la hizo, sino con quién nos desquitamos. ¿Y con quién nos desquitamos? Pues con los que viven en casa. Con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la mamá, con el papá. Entonces no le des rienda suelta a esa neurosis. Contrólate. Acuérdate que todos la estamos padeciendo. No, no eres tú el único. Todos la estamos padeciendo y todos podemos hacernos la vida más llevadera. Cuarta cosa que no debes de hacer. Comer de más. Sabes que en esta pandemia muchas personas han aumentado notablemente de peso. Ve el video anterior que es como hacer un jugo verde. Pero no comas de más. Pues estamos con ocio. Estamos en la casa. Y son viajes y viajes al refri. Lo malo es que comemos puro carbohidrato. Que la galletita y que el pancito, etc. Bueno, pues si te da hambre. Procura comer cosas nutritivas. Procura comer frutas. Procura comer legumbres. Procura comer apio, brócoli, pepino, ensaladas. Y también pues el consumo de suplementos nutricionales. Te puede ayudar a mantener un equilibrio. ¿Por qué tenemos un apetito voraz? Siempre que tenemos hambre es porque el cuerpo nos está pidiendo nutrientes. Si no le das a tu cuerpo la suficiente cantidad de nutrientes. Vas a vivir en un estado permanente de hambre. Dale nutrientes de buena calidad a tu organismo. Y vas a ver cómo el apetito disminuye. 5. Algo que no debes de hacer. Consumir alcohol. Consumir drogas. Mira, si de por sí la situación ya está difícil. Pues ahora agrégale una adicción. Así es como surgen las adicciones. Mira, no sabes qué tristeza me da ver que pasas por una tienda de conveniencia o en el supermercado. Y muchas personas, sobre todo hombres, están comprando ya su cerveza, su tequila, su whisky. Pues sí, sí estamos viviendo una pandemia y probablemente nuestro estado de ánimo pues no sea el mejor. Y efectivamente el alcohol nos puede animar, pero no nos ayuda. El alcohol o las drogas solamente nos adormecen, solamente nos hacen, hacen que la conciencia se duerma para evadir una realidad. Pero cuando se pase el efecto del alcohol o de la droga, ahí va a estar la adversidad. Ahí va a estar la situación que queremos evadir. Otra cosa que no debemos de hacer en la pandemia. Tener una vida sedentaria. Mira, dicen que todo órgano que no se utiliza se atrofia. Entonces pues caminamos menos y estamos en el sillón. No, no, no. Hay que movernos, hay que hacer algo, hay que buscar qué hacer. Lo peor que puedes hacer en esta pandemia es no hacer nada. Y si puedes hacer ejercicio físico, hazlo. Será de una gran utilidad. Haz sentadillas, sube y baja escaleras, levanta una cubeta, haz algo. Pero sobre todo haz ejercicio aeróbico, el que te provoque un poquito de sofocación. La condición física la dan los pulmones. Y la cantidad de absorción de oxígeno por parte de tus pulmones es lo que te da la condición física. Cuando tenemos una vida muy sedentaria, el corazón y los pulmones, sobre todo los pulmones, entran en un estado de comodidad y pierden elasticidad. Entonces luego subimos una escalera y vamos sacando el hígado. Si tú mantienes la elasticidad de tus pulmones, pues también mantendrás tu condición física. Y es algo que debemos de hacer. Sal a caminar, da de dos o tres vueltas a la manzana con todas las precauciones. Con tus gafas, con tu tapabocas bien puesto. O si vives en un edificio y no quieres salir, si tu edificio es de tres, cuatro pisos, sube y baja las escaleras tres veces seguidas. Pero no tengas una vida sedentaria. Otra cosa que no debes de hacer en esta pandemia. La séptima, deprimirte. Mira, yo sé que todos tenemos motivos suficientes para estar tristes y para estar deprimidos. Pero acuérdate que la tristeza es centrarte en algo que no tienes. Bueno, pues ahora piensa en lo que sí tienes. Y vas a ver que tienes mucho más que lo que no tienes. O mira, un ejercicio muy sencillo. Cierra tus ojos, realiza dos o tres inhalaciones profundas y recuerda el momento más feliz de tu vida, como si lo estuvieras viviendo nuevamente. Pero no te deprimas. Todo es pasajero. Ha habido pérdidas de todo tipo. Pérdidas humanas, pérdidas económicas. Pero el deprimirte no te va a ayudar en nada. Y lo malo es que empezamos con una tristeza, pero esa tristeza se puede convertir en depresión. Pues tú no lo permitas. Otra cosa que no debemos de hacer en esta pandemia es tener miedo. Claro que tenemos que ser totalmente precavidos, pero no tener miedo. Acuérdate lo que dice el Dr. Goiz, que es el creador del biomagnetismo, del par biomagnético. El Dr. Goiz dice el 50% de la enfermedad es el miedo. El 50% de la sanación es la fe. Bueno, pues entonces tú no te deprimas, porque el deprimirte, pues no tan solo te deprime emocionalmente, también deprime tu sistema inmunológico. Pierde fuerza tu sistema inmunológico. Entonces, céntrate en lo que sí tienes, no en lo que no tienes. Y pues hay pérdidas, pues sí. Pero como les he dicho en otros videos, la vida es un sistema de pérdidas y ganancias. Pero hemos ganado más de lo que hemos perdido, porque cuando llegamos a este planeta, llegamos sin nada. ¿Y qué crees? En la misma forma nos vamos a ir. Otra cosa que no debes de hacer en esta pandemia, perder la esperanza. ¿Sabes qué? Pues los dichos son ciertos. Y la esperanza muere al último. Pues que no muera en ti. Piensa que pronto las cosas van a mejorar. Carlos, pero ya perdí mi empleo. Carlos, pero tengo muchas deudas. Carlos, pero perdí mi negocio. Bueno, pero tienes vida. Carlos, perdí seres queridos. Bueno, pues lamentablemente todos vamos a ese camino. Entonces, por favor, no pierdas la esperanza. Cierra tus ojos y visualiza cosas buenas, cosas hermosas. Y ten la certeza que la visualización, pues nos puede ayudar bastante a que eso que visualizamos se convierta en realidad. Otra cosa que no debes de hacer en esta pandemia es creer que la pandemia es un castigo divino. ¿Sabes qué? Dios nos da libre albedrío y esto que estamos viviendo indudablemente, pues tiene que ver con los seres humanos. O sea, ¿quiénes hemos provocado esto? Los seres humanos. Una mente retorcida por ahí en algún laboratorio creó este virus y lo difundió. No sé si por accidente, ojalá que haya sido accidente, pero todo parece indicar que fue algo intencional. Por intereses económicos, no lo sé, pero lo que sí sé es que se está poniendo en jaque a la humanidad. Y finalmente, algo que no debes de hacer es no aprender de la crisis y no aprender de la adversidad. Fíjate que los aprendizajes, y vamos a hacer todo un video de ello, pero brevemente te comento. ¿Qué hemos aprendido de la crisis? Uno, entiende que todo de un momento a otro puede cambiar. Dos, no tengas todos los huevos en una sola canasta, hay que diversificar. Tres, entender que hay que tener reservas. Lo dijo Robert Kiyosaki, la nueva forma de medir la riqueza es en tiempo. Y dice Robert Kiyosaki que todos debemos de tener por lo menos reservas económicas para poder vivir seis meses sin trabajar. Pues ahora aumentale, ahora hay que tener reservas para vivir un año sin trabajar. Bueno, pues podemos seguir ahondando en todo esto, por lo pronto aquí le vamos a dejar. Pero también déjame decirte que este fin de semana voy a dar el diplomado, el curso de biomagnetismo. Curso de biomagnetismo 15, 16 y 17 de enero. Mira, el biomagnetismo que es una terapia alternativa excelente, cambió mi vida. Cambia tu vida también, este curso se va a impartir a través de Zoom. Y todos los informes, mira, en el 55 90 15 87 28. O mándanos un WhatsApp al 55 34 34 34 88 84. Todavía si te inscribes el día de hoy, todavía puedes obtener un buen descuento. Y sobre todo la posibilidad de transformar tu vida con las terapias alternativas. Inclusive si perdiste tu empleo, si perdiste tu negocio, pues este curso puede ser una forma de autoemplearte y de tener una gran satisfacción. Ayudar a otros y a la vez ayudarte a ti mismo. Soy tu servidor y amigo Carlos Gil. Te recuerdo, todos los días tendrás una cápsula de desarrollo humano, así como esta, en punto de las 9 de la mañana, a través de Facebook, a través de YouTube. A las 6 de la tarde, tu programa Opciones de Vida, en donde abordamos los temas con un poquito más de amplitud. Y todos los enlaces en mi página de internet www.yosoycarlosgil.com Pues no me resta nada más que desearte un día extraordinario, maravilloso, lleno de éxito y realización. Y recordarte, ¿quién es la persona más poderosa? La persona más poderosa es la persona que tiene más opciones. Cédete la oportunidad de triunfar y afirma, yo soy, yo puedo y yo merezco. ¡Hasta la vista amigos!